Se van a llevar puntualmente el jueves 23 por el turno mañana para primero, segundo y tercer año de 8 a 13 horas y para el turno tarde que son cuarto, quinto, sexto y séptimo año se llevarán de las 2 hasta las 18 horas. Aproximadamente la cantidad de alumnados son entre 1.200 y están capacitados todos para votar, si se va a dar dictado de clases. Bueno, va a estar los presidentes de mesa y los fiscales que se van a encontrar en las preceptorias de cada pabellón del colegio, son un presidente de mesa y dos fiscales por pabellón. Uno se tiene que presentar con documento, con DNI y ser propiamente alumno del colegio. Bien, una de las propuestas es que se genere voz de los alumnos sobre todo eso, también queremos ver el arreglo de la infraestructura, indagar sobre qué e insistir para tener un mejor ambiente de desarrollo y actividades en las que sean extracurriculares para generar un mejor ambiente en el trato y relación de los alumnos, lo que sería una intertribu, intercursos, en lo que sea deporte, también danzas y todo lo que se destaca en nuestros alumnos. Tenemos pensado en lo que es el cuidado del ambiente, capacitar y sobre todo concientizar también acerca del centro de estudiantes, ya que muchos alumnos no saben lo que es y cuál es su función en sí. El tema de la educación sexual y educación vial sobre todo. Lo que nosotros buscamos es organizarnos como centro de estudiantes, establecer un buen estatuto en el que queden reguladas todas las normas, las reglas y poder hacer que todos los alumnos participen de esto y que no se centralicen en una sola persona.